40 grados, la gente no quiere problemas. Digamos que Cristina, ¿te pidió a vos que lo mates o que lo haga desaparecer a Estiuso? Me causa gracia. Primero, en principio, jamás me pudo haber pedido a Cristina una cosa así. A mí yo soy intendente, no tengo nada que ver con nada. Y otra cosa, Estiuso no tiene autoridad moral de hablar de nada, de nadie. Para mí, Estiuso fue un criminal que tuvo la FIDE de la época de los militares, pasó el caso de la AMIA, pasó el caso de la Embajada, él era el encargado de investigar, no investigó nada. A Nima lo tuvo como peón siempre. Eso es lo que se ve de Estiuso, de Estiuso se ve muy poco, porque la vez que no fue a buscar a la CIDE yo para cenar con él, no estuvo. Y yo lo he denunciado, el juez Torres lo he denunciado penalmente y no prosperó la causa. O sea que le ha metido terrorismo al juez para que no haga nada. Sí, él dice... Estiuso manejaba en una oportunidad, Mauro, toda la justicia y todo lo que él quería porque pinchaba todos los teléfonos de todo el mundo. Yo no lo conozco, no tengo relación con él, ni Cristina me pidió jamás nada con Estiuso. Para nada. Bueno, ahí dice él que después vos lo reconociste, que alguna parte del gabinete lo reconoce. El artículo, digo, ¿eh? Nada de eso es mío, no tengo la menor idea. No, 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 mentira. Te digo algo, Estiuso se encargó de poner jueces con Salini y yo lo que recriminaba siempre era por qué motivo la CIDE tiene que poner los jueces, porque ellos salen con un concurso como corresponde. Yo lo denuncié como senador a Estiuso, pero no hubo eso en ningún lado porque los jueces tienen miedo. Por las dudas te digo que está en el expediente, porque yo lo leí de Clarín, pero en el expediente, hoy está publicado. Sí, pero son mentiras. Son mentiras, bueno. Estiuso, que yo te voy a parar de todos lados para que no miren la mugre que tiene él. Seguramente yo no lo conozco a Estiuso ni sé nada de Estiuso. Muy bien. No lo conozco ni lo vi nunca personalmente. Voy a hablar...